Bien, continuamos con más noticias, mucha atención porque es un seguimiento periodístico después del asesinato de un adolescente. Esto ocurrió el pasado fin de semana en un sector de la zona 8. Hace unas semanas los padres de la niña Andy Ishko y Monroy daban gracias a Dios por su vida tras cumplir 13 años. Pero este 27 de febrero la alegría se convirtió en tristeza. Su hija falleció tras ser víctima de un ataque armado. Aún en shock, su padre Carlos Ishkoi no puede creerlo. Llorando nos mostró la última foto de Andy unas horas antes de morir cuando le aplicaron la dosis contra el COVID-19. Sí, señor, venía a trabajar y no sabía nada hasta que recibí la llamada. Pero nunca pensé lo que le había pasado porque supuestamente salimos con ella, andamos con ella, estuvimos en el aeropuerto. Pero no me imaginaba lo que le había pasado porque... ¿Usted la fue a vacunar ayer? Ayer la fue a vacunar porque le tocaba la segunda dosis, le voy a ver a las dos. Y estaban ahí tranquilos, pero nunca me imaginé lo que le había pasado. Me iba hasta que recibí la llamada, venía en camino y recibí la llamada. Y cuando vine ya estaba. Y yo me imaginaba que tal vez solo era un balazo así, nomás pasado, nomás que tiene... Lo voy a llevar al hospital, pero ya no se pudo hacer nada. Su madre, María Antonieta, se armó de valor y nos explicó cómo ocurrió la tragedia. ¿Ella a dónde iba de aquella su casa? De aquí salió para allá. De aquí salió para la tienda. Y cuando yo salí aquí, ella ya estaba tirada ahí en la esquina. Cuando usted deja salir a su hija, ¿se escuchan las detonaciones del arma de fuego? Y yo salí corriendo, pero fueron bastantes balazos y yo salí corriendo. A ver, cuando vi, cayó. Pero yo pensé que ella se había tirado. Y cuando yo llegué con ella, mami, ay, me duele. Me dice, mi hija, te dije que no salieras. Le dije, me apretó mi mano y cerró sus ojos. Murió en los brazos de mamá, exclamando el dolor que sentía en su cuerpo. Este será el peor recuerdo de la vida de esta pareja. Las gradas donde cayó su cuerpo aún tienen sangre inocente. Y la puerta de la vivienda tiene un agujero donde atravesó una bala. El cuerpo de la pequeña Andy quedó a pocos metros de su casa. Don Carlos exige se investigue porque nunca han sido amenazados o supieron de algún problema que tuviera la niña. Mientras se dilucida la situación, expertos recomiendan evitar dejar salir a los niños para ser mandados porque desgracias como las de Andy se han vuelto comunes en el país. Lamentable noticia, definitivamente. A continuación no tenemos más detalles respecto de esta historia. Esta historia triste para la familia Ishko y Monroy porque Andy Pamela, que acababa de cumplir 13 años, lamentablemente murió de una forma trágica este pasado domingo a las 19 horas cuando ella salía a la tienda y de pronto pasaron disparando. Esto es lo que ellos conocen hasta el momento. Estamos con don Carlos porque ya se le está dando los últimos momentos a Andy acá con algunos familiares que vinieron. Y don Carlos, hasta el momento ustedes no han sabido nada de lo que... Ella sacaba buenas notas y por eso yo estaba orgulloso de ella. Igual la mamá, por eso es que le dábamos todo lo que podían. Ella se enojaba si no le dábamos su recarga o si no le íbamos a traer todo su tarea y todo. Y ella estaba feliz. Incluso estaba feliz que le dieron sus libros ahí en el colegio. Estaba muy feliz. Ahí dejó todas sus cosas, sus notas. Incluso el domingo me dijo, papá, me dormía a medianoche, me dijo, saqué unas tareas que me mandaron, me dijo. Y con esto dice que me van a dar dos puntos más. Y con unos dos puntos más que le daban a ella se ponía feliz. No se imagina cómo era ella. Bueno, lamentamos la situación, don Carlos. Hemos estado observando esta historia porque al final es un caso más de una niña que pierde la vida por este tipo de hechos. Como dice don Carlos, era una niña muy estudiosa, apenas 13 años recién cumplidos. Y lamentablemente ocurrió esta situación que ahora enluta a don Carlos y su esposa. Estamos observando aquí en este lugar cómo vinieron algunos familiares para poder darle el último adiós. En este día algunos estarán en el centro educativo quebrando cascarones, celebrando el carnaval. Y ella tal vez hubiese deseado eso, pero estaba estudiando de forma virtual. Algo que ha hecho también la pandemia, pero lamentablemente ni siquiera lo pudo disfrutar de forma virtual o ver a sus compañeritos. Y ahora, lamentablemente, ya murió.